Ante la Fiscalía General de la Nación, el profesor César Augusto Galindo Angulo, candidato a la rectoría de la Universidad Popular del César, interpuso denuncia por recibir amenazas de muerte en su contra. Exhorta a las autoridades competentes a dar con los responsables de este tipo de actuaciones. Por su parte, la presidenta del Tribunal de Garantías Electorales de la Universidad Popular del César, María Libet Leal Fuentes, interpuso denuncia penal en contra de los líderes de la campaña de Robert Romero Ramírez por el delito de perturbación al certamen democrático. En hechos ocurridos durante la fallida consulta estamentaria del 28 de noviembre en el proceso de elección de rector, dentro de la denuncia penal sobresale, primero, en contra de personas indeterminadas por la ejecución de delitos informáticos en contra de la Universidad Popular del César y de la Universidad Industrial de Santander, en el marco de la consulta estamentaria para la conformación de la lista de los designables para el cargo de rector de la Universidad Popular del César en el periodo 2019-2023, de conformidad con los hechos que más adelante narro. Segundo, en contra de personas indeterminadas y de Rosy Margarita Cotes Cortés, de Guillermo Andrés Echevarría Gil, de Juan Sebastián Niño Martínez y de Jorge Camilo Mandón Becerra, al igual que Héctor Alfonso Noches Rodríguez, Tito Ernesto Castro Córdoba, Jaider Guerra Morales y Ricaurte Solorzano Salas, por la presunta comisión del delito de perturbación al certamen democrático y o a los demás tipos penales que este despacho considere pertinentes en el desarrollo de la investigación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 386 del Código Penal Ley 599 del año 2000.